Bueno, Luis, Sergio, sentís por ahí, vos sos el que puede estar más con la cabeza clara, ¿sentís que cambia mucho lo que hicieron después de este resultado? No, absolutamente nada, cambia que una sería de oro y la otra de plata, pero te voy a ser sincero, vos sabés que me cuestan las derrotas, he llegado a estar dos días sin hablar después de una derrota, sobre todo una derrota que no hay mañana, pero en este caso en particular, primero, no teníamos cusa, no estábamos cansados, no estábamos satisfechos, España nos ganó de punta a punta, fueron mucho mejores que nosotros tácticamente en el juego, en la ejecución, fueron brillantes, no me sorprende, son equipazos, tienen jugadores para tirar para arriba de primerísima calidad, pero lo que quería decir, que es mi sensación, es que nosotros no perdimos el oro, sino que ganamos la plata, porque la plata se puede ver de dos maneras diferentes, o perdiste el oro o ganaste la plata, nosotros definitivamente ganamos la plata, y si yo, que estoy dentro del equipo, que quiero comunicar esto a la gente, y no tengo este mensaje, que realmente lo creo de corazón, porque soy uno de los peores perdedores que he visto en mi vida, soy yo, y sin embargo, 20, 30 minutos después de haber perdido la final del mundo, nosotros ganamos la plata, este equipo es espectacular, va a estar en el corazón, y creo que en el corazón de los argentinos, por el resto de nuestra vida, nos dio unas emociones increíbles, porque con algunas menos herramientas que otros equipos, hicimos mucho más que la mayoría, bueno, que casi todos los equipos, menos España, así que esa es mi reflexión. ¿Y es el comienzo de algo? No sé, no sé.